La majestuosidad de la música andina tiene una gran representante con el estandarte de Peruanidad, aquí está Lourdes Ramos, Voz Genuina. Urria, echa paso y saludamos con esta canción a todos nuestros amigos del centro del Perú, Jauja, Huancayla, Tarma, La Oroya, Concepción, eso. Ahora campo, campo campuche, así te canta Lourdes Ramos para el anchuroso valle del mandaro. Promesas y más promesas hasta conquistar mi amor, promesas falsas promesas hasta robar mi corazón. Te quise más que a mi vida, pensando que tú me amabas, creí tantas palabras, pedí todo mi cariño. Después que te entregué todo mi amor, me pagas con esas tus traiciones, ahora que te amo con toda mi alma. Falsas palabras, falso juramento, todo fueron promesas y nada más. Ya no llores, ya no llores, manzuelo cayupe, mi esposa consuelo carvajal. ¡Ay vida, ay suerte! Promesas y más promesas hasta conquistar mi amor, promesas falsas promesas hasta robar mi corazón. Te quise más que a mi vida, pensando que tú me amabas, creí tantas palabras, pedí todo mi cariño. Después que te entregué todo mi amor, me pagas con esas tus traiciones. Ahora que te amo con todas tus traiciones. Me pagas con ingratitudes. Después que te entregué todo mi amor, me pagas con esas tus traiciones. Ahora que te amo con todas tus traiciones. Ahora que te amo con toda mi alma, me pagas con ingratitudes. ¿Con qué destino yo habré nacido para andar sufriendo y llorando? ¿Por qué, Dios mío, no me recoges para no seguir sufriendo? ¿Con qué destino yo habré nacido para andar sufriendo y llorando? ¿Por qué, Dios mío, no me recoges para no seguir sufriendo? ¡Ay, Dios mío, Dios mío, no me recoges para andar sufriendo y llorando! ¡Así, así, así, así! Oprito con oprito, obrito con oprito. ¡Dale duro! ¡Y ahora es el zapateo! ¡Zapateo, zapateo, zapateo, zapateo! His-hos, hiz-hos-hes. ¡Jurria, hurria, ho-ho-ho-ho! ¡De chapasso! ¡Cómo se goza, como se baila! En todo el Perú Y en el centro del Perú ¡Vamos chicos, ahora! ¡Y ahora todo el público! ¡Todos, todos ustedes! ¿Cómo dicen? ¡Aza, patear! ¡Choca, choca! ¡Vamos, Jonás Aquino! ¡Nos vamos a todo, Guari! ¡Qué bonito! ¡Verdad y Villanera! ¡Gosa, goza! ¡Toma, dale, goza, mueve! ¡Muévete así, gozate así! ¡Así, así, así, así! ¡Ahorita con sentimiento! ¡Para mis amigos de Cerro de Pasco! ¡Con mucho cariño! ¡Fuerte los aplausos, ven a las palmas! ¡Continuamos! ¡Para Lourdes Ramos, voz genuina! ¡Muchísimas gracias! ¡Qué bonito! ¡Tante Producciones!